El gran volumen de paquetería que recibía la provincia disminuyó en el país grandemente a llevarla a recibir de 3.000 y pico envíos que se recibían mensualmente llevamos a recibir 800-700 envíos mensuales lo que llevó al centro a tomar otras actividades, otras acciones para poder lograr el cumplimiento de sus planes. Dentro de las actividades nos dimos a la tarea al arrendamiento de los vehículos que tenemos hoy, que contamos en la UVB como triciclos eléctricos nos dimos a la tarea de encaminar con estos triciclos toda la harina de pan a todas las panaderías de este municipio lo cual nos hizo crecer en los ingresos pero además creamos un centro de impresión dentro de la misma UVB con los mismos trabajadores realizamos todos estos servicios y logramos realizar el servicio de impresión mayorista a diferentes empresas donde le realizamos el servicio de impresión a 6 pesos por el modelaje ínfimo a como lo realizan ellos en otras empresas y el volumen de personas, de empresas estatales que tenemos hoy contratadas con nosotros es grande. Nosotros aquí también nos dedicamos y nos vamos a la tarea de encaminar los puntos postales nacionales. Mi trabajo consiste en velar, chequear y explotar el proceso de la llegada de cuando llegue el carro, cuando arribe el carro aquí a nuestro centro y velar porque todo entre con la calidad requerida es decir, como el cliente lo desea que todo venga bien, que no vengan los envíos expoliados que los envíos no estén rotos que no haya ningún envío faltante ni sobrante que esos envíos vengan con el embalaje que propicia la actividad como bien se establece en todos los manuales de procedimiento nosotros no tenemos horario para salir el horario de entrada sí pero el horario de salida es un poco irregular debido a que cuando arriban los carros que la Habana nos dice hay carro a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde y que estar aquí hay carro a las 10 de la noche y a las 10 de la noche hay que estar aquí. Una vez que el servicio llega aquí a nuestro territorio en 24 horas el servicio está en manos del cliente ya fuera de ese horario que tenemos 7 días para esa entrega.